Busca en tu corazón, si quieres encontrar el camino a seguir, descubre la verdad. Ama sin condición, no te rindas jamás. Donde vive el amor, vive la libertad. Y no te olvides, que hay que luchar para ganar. Queridos y pequeños niños, no dejen nunca de soñar. Vivan cada día como si fuera el primero. Sorpréndanse ante las cosas nuevas. Vivan con la emoción del primer día de clases. Griten, jueguen, aprendan, crean, huelen, crezcan, sueñen, equivóquense y sigan, siempre sigan. Pero nunca se olviden de que sus ceños siempre estarán con los brazos abiertos para recibirlos. Darles un gran beso y felicitarlos por cada logro alcanzado. Los queremos mucho. Hasta siempre. Abre tu corazón, tan grande como el mar, deja crecer allí las ganas de volar. Y no te olvides, que hay que luchar para ganar. Todo es posible, solo tienes que empezar. Búscalo.